Así ha quedado el autobús que cubría este miércoles la línea número 7, tras sufrir un nuevo apedreamiento en la zona de Miramar, exactamente junto a la escalería del pescador ubicada en las inmediaciones del Colegio García Lorca, causando la rotura de una de las lunas. Una práctica habitual, por lo visto, cuando hay un tiempo que se aburren y se dedican a arrojar piedra en los autobuses, en la zona esta concretamente que hemos roto hoy, pues ya se ha repetido en varias ocasiones. Esta vez, pues, he arrojado una piedra bastante contundente que ha roto la luna y ha caído los cristales en el interior con las piedras y ha herido a una niña que le ha caído unos cristales en el ojo y varias personas que tenían heridas superficiales. Una niña de 12 años ha sido trasladada al hospital con molestias en los ojos. Presentaba una irritación fuerte producto del polvillo generado por el impacto de la piedra en el cristal y ya ha recibido el alta. Comisiones Obreras condena este suceso y se alinea con el Comité de Empresa, manifestando su hartado ante los continuos actos con violencia como este. El Comité de Empresa ya es harto de estas situaciones. No es cuestión de trabajar con esa incertidumbre de que te van a arrojar una piedra y que te, vamos, en este caso, a dar la parte de atrás. Pero es que le da lo mismo que el autobús esté cargado de personas, vacío, que le dejan al conductor, le da lo mismo arrojar las piedras por hacer daño gratuitamente, tanto materiales como personales. Y exigen a la ciudad medidas de protección y seguridad para frenar estos actos violentos que sufren constantemente tanto trabajadores como ciudadanos. Está enquistado y que esto es una cosa que se repite día a día, que están tirando piedras, que están tirando piedras, y esto se sabe que al final va a ocurrir una desgracia, porque cada vez es más fuerte los impactos, se acercan más, y cada vez, pues, cuando le den al conductor y se produzca un accidente grave, va a ver qué va a pasar. Mientras, el personal de Jadú Almadraba ya trabaja en la reparación del autobús apedreado. Por su parte, el conductor y las familias de la niña afectada han denunciado los hechos en la jefatura superior de policía.